Subtitulado por Jnkoil Escuchame una cosa negro En HIV Igual todo bien Rompio el tab y jesito De corte el concurso Hace lo que llora sangre Es como jesús llora sangre Se te cae porque se te ve la sangre en la boca Igual estampita de la Virgen No me va a salir Bueno mira Rompí todo Estas filmando el instrumento de Max Aja Mira Jajaja 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 A ver Para esto No soy tan bien Ufff No la cagada hombre Es mi bola Pero vos lo seguis hijas La bola es la ingle Seguis ¿Quieres afuera ahora? ¿Estás haciendo antena? Chan 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 Jajaja Cuando me trae a Gorgon le da play y el chabón entra en tres sentantes como... Cuando escuches el estallido es porque... No! No! Action! Dale! Va! Ya estás grabando esto, eh? Vamos, cuando quieras No, 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 no No es que... Ah, eso! Action! Funtamental Para, para, para... Ahí está Habla de él Pará, 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 pará Pega un grito No, pará, ¿para qué? Se juntó el... Pega un grito ¡Ah! No, está acá, vení Atacá, acá Seguilo Silencio ¡Ah! Hola chicas Ya hablamos de las tetas Ahora vamos a hablar de la puchilla Y vengo a ayudarte ¡Aaaaaaah! ¡Raaah! No, miras Es con mi cuchillo, yo estaba haciendo cuchillo Es un plan, se con el... Te ves, tomas a ser vio, todo Tuviste mi opload No, me apon, me apon, porque mi opload te la frenan Pero no... ¡Ah, está grabando! Lo sacaron Lo sacaron Mancharon un poco más ¿Pero qué, la cabeza? Sí Le pegó un... Ahí Pero cualquiera, porque cortó el cuello y se mojó el pecho Un poco más Pero no queda... Chorrea mucha sangre Bueno, por el medio del costado, así queda como... Así, mira Me cortaba el cuello y se me daba por la cabeza Pará, pará No, pará Trae colorante así le... Un poco... No, no, escuchame Que no me vea yo Me voy a ver siempre, ¿no? Sí Si Y porque si no le pongo que le quede chorreando ¿Verdad? Toma, acá tenés colorante Acción ¡No Horacio! ¡No! ¡Horacio! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! 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 ¡Horacio! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Ah! ¡Pero está el cosito que nos sale la sangre! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Doy mancharle el pecho! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene juguita ahí Para ¿Qué desea? ¿Qué está? ¡Hay perro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Los últimos! ¡Ah! ¡Está! ¡Está con un amigo! ¡Con un amigo está! Vino con el amiguito que... Mirá, le huele el perro de coso Es un pelotudo este mal no me visto ¡Corten! ¡Está convulsionando! ¡Es amigo de coso este! ¡Ahí está el perro! ¡Chau! ¡Está jugando con Torchi! ¡Está jugando con el perro! ¡Torchi! ¡Vení! ¡Ahí está! ¡Dejá el Horacio que se está resfriando! ¡Esa! ¡Esa buena! ¡Quédate sentado ahí! ¡Vení acá! Y... ¡Acción! ¡Vení! 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 Sí va! ¡Ven! ¡Vení! ¡Vení se hostsars! Me he just 그때 pensado que voy a bailar en serio? ¡Dale! ¿Listo? Baila industrial. Bueno, por qué? Vale industrial No, 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 no Y no, 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 no